Música Bailen, gocen y disfruten con el pequeño proyecto tipico del compadre Manolito y del compadre Felipe Y si Dios nos lo permite nos volveremos a carranquear un ratito con las comadres de Felipe y Marley Un, dos, tres Música ¡Vamos a locura! Música Música El galleno del gallinero se sacuda y también canta Así es mi compadrito, envíe que no se aguanta ¡Bravo! Música 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 Mijita tenga cuidado que el anillo se ha robado ¿De dónde sacó la plata? Usted no le ha preguntado ¿Qué tal que se dé la mamá? Muchacho pa' condenado Ese platica de donde así día yo vive pelado Ese platica de donde así día yo vive pelado Música Música A mí me pasa lo mismo con el viejo su papá Y nueve meses después me convierte en su mamá Mejor reciba el consejo, siga mi hijita estudiando Que usted está muy chiquita para que termine criando Que usted está muy chiquita para que termine criando Música ¡Bullísimas gracias! ¡Bullísimas gracias!